¿Cuál fue la primera helada de los días 4, 5 o 6 de junio? Causaron un efecto muy fuerte en la producción local, así como también pasó en la producción citrícola que abastece el mercado. De hecho sufrió más de la cuenta porque no había habido tantos fríos hasta el momento, entonces las plantas venían con la ternura típica del verano y realmente se perdió muchísimo. Después de eso cuando se empezó a recuperar la producción, vinieron las heladas de julio y eso terminó de generar un panorama realmente negativo para el abastecimiento zonal. Y de hecho no solo zonal, porque el mercado concentrador que puede cumplir la función de abastecer desde otros lugares del país, se encontró con que en realidad había pasado lo mismo en todos lados, los lugares más fuertes como son La Plata o Mendoza no alcanzaban a abastecer todo el país, igual habían sufrido, con lo cual hubo precios altos durante este invierno en frutas y verduras y mucha escasez, hubo días en que no se conseguía para los comercios minoristas un paquete de acelga. Ahora ya te podríamos decir que hace un par de semanas, en merced de la mejora un poco en el clima, de los días más cálidos y de la humedad, se ha recuperado bastante, los productores han vuelto a recuperar bastante bien las plantas y en este momento hemos recuperado bastante en oferta y sobre todo se ha recuperado muchísimo el precio, quiero decir, han bajado unos ocho los precios, los verduleros que asisten al mercado se darán cuenta, digamos que hay incluso ante alguna baja en el ritmo de venta, bastante típico del invierno igual, los precios han bajado más de lo que se esperaba, digamos, para un invierno de escasez. Lo que sí está manteniendo precios altos, no es producción local, sino estamos hablando de producción provincial, en el caso de los citrus, que como es sabido tuvieron una pérdida más que importante y que se espera que tenga consecuencias a largo plazo, eso, hay mucha producción que se perdió, que no se puede comercializar y la que se puede comercializar porque hay algo de algunas variedades, mandarinas, en buen estado, van a costar un poquito más, no en las proporciones que aumentó la hoja, pero van a costar un poco más de lo normal. Y la otra es la papa, que la papa, digamos, no es de rotación muy rápida, sino que demora en crecer. La papa se vio afectada en Córdoba, en Provincia de Buenos Aires, por las heladas, aunque parezca mentira, debajo de la tierra muy fuertemente. Al principio se siguió comercializando, pero ahora, digamos, se están viendo los efectos, se ha perdido mucho de esa cantidad y está ingresando con dificultad al mercado. Los stocks son bajos, por lo tanto ha hecho que los precios estén altos y hasta que no aparezca la nueva producción de Tucumán, que se espera para dentro de un mes, no va a haber mucha oferta y los precios van a seguir sostenidos. Y en el mercado mayorista, en este caso en el mercado concentrador del charrúa, pero en todos los mercados que existen en la República Argentina, la fluctuación de precios de cada uno de los productos va oscilando y va teniendo picos y caídas generalmente bastante pronunciadas de acuerdo a la situación que viva cada uno de los cultivos, que tiene que ver con la temporalidad en primera instancia y la disponibilidad en segunda instancia. Y en este tipo de mercados, la demanda y la oferta es uno de los factores fundamentales para ver qué tipo de precio puede llegar a tener. Por eso, las subidas y bajadas son fuertes y son constantes. La diferencia de otros productos, la característica de alta perecibilidad de los alimentos frutos y hortícolas, hacen que los efectos de la ley de oferta y la demanda sean muchos más exagerados, podríamos decirle, que en otros productos. Un paquete de hierba en un almacén se puede mantener durante varias semanas sin problemas y eso nos echa a perder, tiene fecha de vencimiento. En cambio, los productos, si no se venden, se ponen mal rápidamente, entonces hay, por un lado, mucha tendencia, una fuerte tendencia a la oferta, la oferta es fuerte, se tiene que vender el producto, pero por otro lado también el producto es muy sensible, digamos, al tema de los precios y el clima en cuanto al consumo. O sea, en invierno baja mucho el consumo, entonces los productos realmente están muy baratos. Te diría que la principal variable es la oferta, donde hay mucha oferta, el precio baja indefectiblemente, sea el producto que sea, incluso en la época del año que sea. Y donde en el momento que la oferta es escasa, la cantidad de comerciantes mayoristas que compran acá, minoristas, es sostenida, donde la oferta es escasa, el precio va para arriba, digamos. Y hablábamos de las fluctuaciones de los precios en los mercados concentradores, en los mercados mayoristas, pero ¿qué es lo que pasa en el mercado minorista? ¿Qué es lo que pasa con las verdulerías? ¿Qué es lo que pasa con los supermercados? Con estas oscilaciones donde en un contexto de inflación y en un contexto de variabilidad tan grande de los precios, generalmente siempre quedan algo bastante más caros de lo que es el precio diario que tienen estos productos. Generalmente cuando hay un problema, digamos, de la pérdida por alguna helada o por lluvia de algún producto, nos encontramos obviamente con algún par de semanas de falta de producto y una suba. En el mercado minorista ya el verdurero, el almacenero, el supermercadista que compra acá, trata de regular un poquito más los precios, pero obvio, tiene que reflejarlos en ese precio, en ese movimiento. Muchas veces nosotros tratamos de informar a la población de esas subas y principalmente de las bajas para que puedan reclamar a su minorista también que cuando el producto bajó, que generalmente somos uno de los pocos rubros que vuelven a bajar los precios, lo refleje en su venta minorista porque son las bocas de expendio de nuestros productos. Si el comerciante minorista no trabaja de una manera moderna, no mejora su llegada al cliente, este que es un rubro muy tradicional y que todavía comercializa de manera muy tradicional sus productos, con poco packaging, incluso poco marketing, va a seguir una tendencia negativa como viene sufriendo hace un tiempo. Por más, ahora es Revista, y ya está en los kioscos de toda la provincia.